Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy, chicos, vamos a continuar aquí peleando con el tetón en Pokémon Battle, o sea, Pokémon Revolution, que está bien difícil, la verdad, así que van a ver hartas horas de gameplay, porque acá tenéis que suelto Pokémon, si no, no podéis luchar contra nadie, es raro que te maten tan rápido, de dos golpes, es raro, yo le estoy pegando un Nidorino, por ejemplo, macho, y Con agua, ojo, con agua, y los temas dan igual, lo maté Y ojos, cuando el MS ganáis más experiencia Sí, porque yo me demoré caleta y tú subiste súper rápido Yo estoy nivel 10, Juan Estoy nivel 8 Que me muero al tiro, es raro que te mueras ahí al tiro Sí, pero ahí subí nivel 9 Yo acabo de matar a un Dudo, nivel 3, lo maté a un puro golpe Bueno, a ver, nivel 3 también, no has perdido mucho eso, Juan Ahora igual me interesa Mi pregunta es como Tienen que haber lugares peludos, p***, no sé ¿Por qué? Sí p***, Petersen, ponía 10 Y un Pony 10 Me puse round ¿Por qué? Ah, porque es tipo Fuego Te va a matar, sí Y estoy en Amarillo Mira, un Spearow me va a matar, te acuesto que me hти Pero es tipo normal Pero me voy a pegar con normal Pero eso es lo que no No me calce un poco porque el normal El normal no le afecta Al plástico Pero es que lo que pasa Es que aquí los Pokémon Creo que se basan en la defensa ¿Cómo pongo la montura automática? Abajo, mira, abajo Ahí están los números, el 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y ahí lo bueno ¿Cachai? Entonces ya lo tenéis que abrir por sí De todas las cosas Que bueno, la montura La montura ayuda muchísimo, loco Sinceramente, sin montura Ni una paja ambulante Ahí sí que aburriría Sin montura Demasiado lento Pero aquí es que Yo me cargaste como nivel 15 Y después ya me voy a volver Yo creo que va a subir como nivel 11 Si voy a pelear con el entrenador Que hay que pelear aquí ¿Cuál entrenador? ¿Pero peleaste con un tipo Que tenía un Eevee? Le gané, creo, ¿no? Peleé contra un guar abajo Pero en la primera parte Que tenía tres Pokémon No, yo no peleé con él Yo peleé con alguien Que tenía un Eevee Bueno, vamos juntos Porque yo te muestro el otro Si había uno abajo Eso es lo bueno que aquí Me gustó mucho matar un Dudu A nivel 5 Pues yo lo mato al Tokio A ver, me tengo un Sphere Que tampoco lo lo haría No, ya voy a tener que ir a curar a mi pichamón Yo fui a curarlo Ya volví y estoy matando de nuevo Pero igual te hacen alto daño No te hacen poco daño Es real, es bastante real El primer juego que me ha sido Me parece, me parece bueno Alguien tenía que sacarlo, ¿sí o no? Pero estos cuáles lo hicieron linda Tienen publicidad en Facebook Ahí, ahí me di cuenta que está el juego Así fue que lo descubrí Si no me había dado cuenta que existía No tenía ni idea Pero tu opinión real Tú tenías opinión bien crítica ¿Qué te pareció? O sea, en general Es que Muy Yo he jugado muy poco Para tener una opinión tan No, está bien Pero de lo que he visto No, no De lo que he visto hasta el momento Cumple, cumple ¿Hasta el momento o cumplió? O sea, yo creo que está perfecto En base al estilo Ha mantenido la vieja escuela ¿Cachai? Y más encima Todo lo que son Sprite Son iguales al Al GBA Por eso, cumple Hasta el momento Cumple toda la expectativa De alguien que quiera jugar Pokémon Que le guste el juego Y no hay lag Hay harta gente jugando Por ejemplo Las animaciones de los Pokémon Están bien hechas Las de abajo, por ejemplo Si te fijáis abajo Hay un Spear Y un Neural Y están súper bien hechas Me gusta bastante La animación que tiene Ahora lo que no me queda Lo que no me queda Un poco claro Es que cuando tú Peleas con un Pokémon Se agrega automáticamente Tu Pokémon O sea, tu Pokébex Mejor dicho No, yo creo que Se debe agregar cuando No, si se agrega Se agrega ¿Ve? Si se agrega Me encanta como se cierra Y como se abre el Pokédex ¿Cachai? ¿Cachai? ¿Los detalles que tiene? Fíjate como se cierra Como se abre Sí, sí Ya, cachai Se ve la raja Opulenta Entonces todavía Son los que cantan Y está en beta O sea, que falta Que cajas letras Así que El apoyo El apoyo monetario Para ellos Es bueno Igual Van a invertir alto Si tú dijiste ¿Cuánta gente dijiste Que trabajaba en esta web? Yo cuando estuve viendo Leyendo en el foro Vi que Entre Trabajaban En esto Eran como 40 personas Ya, pues harto ¿Cachai? Tiene un Scyther loco Un Scissor Tiene aquí la raja Bueno Esa que era yo Era un Scyther, weón Leí que habían eventos Que todo el tiempo Estaban ahí Los weones Trabajando en la web Se ve bastante Bueno, hay que caer De gente, loco La cagó Y no hay nada De la Nada, weón Me pareció increíble Esa guá también ¿Viste la cantidad De gente que hay, weón? Sí, weón En este servidor Yo primero entré En otro Y estaba más vacío Sí No, pero este Está perfecto Si lo que tú Querías competir Con otra gente Aquí no importa Porque acá No es como El Pokémon Antiga Que te van a quitar La weá Aquí no Aquí tú peleás Externamente Pero igual competís Igual hay batallas Igual hay torneos Igual hay todo La diferencia La diferencia es que Aquí nadie Te quita el Pokémon Ahora Lo que no entiendo En muchos Es el loot Porque el loot Es como raro Porque no Es como raro El loot A mí no me lootean Te dan dinero Nomás Dólares Por eso Pero fíjate lo que te dice Atacáis y matáis al weón Y fíjate Y fíjate lo que te dice Quiero hacer lo que te dice Y tú has ganado Ya Finish Y yo Ganaste You want 100$ Sí, pues Es verdad Solamente te dan eso Ahora ¿Para qué servirá El hacha? Futa buena pregunta Me gustaría saber Bueno Dice Que no sé No sé cómo Utilizar el objeto Eso es lo que me dice Es que Ni siquiera Podemos tradiar No, bueno Podemos tradiar Necesitamos Una medalla Es verdad Quizá Nos faltan muchas cosas Sí, pues Para poder hacerle Es verdad Dice que no sé Cómo utilizarlo Eso quiere decirte Que no aprendí La lógica Ahora Yo creo que Voy a cambiar De sitio Van Y estoy en nivel 11 Sí Yo todavía estoy En nivel 9 ¿Cómo tan rápido? Podríamos ir a pelear Con el NPC Que no le sigue Juega Vamos Ya, pues Voy para allá Déjame tener Esta pelea Y voy Espérame En el Pokémon Centro Pokémon Yo creo que Si ahora te hago Una pelea Te la hago más dura Un poquito Yo creo Yo creo ¿No? Ya, pero Déjame Que yo también Estoy de equipo Me falta Yo creo Que una pura batalla Más Y sube en nivel Pero un Un Spirum Y el 6 Oh, no No Ya, bueno Te espero Porque la verdad Que va a ir junto Cachate cuántas medallas Hay, güey Hay más de 20 2, 4, 5, 6, 7, 8 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Hay 9 por fila, güey 18 Sí, hay más de 20 Cachas luz Una Que la perdí contigo Que lol El día que comencé Que perdí Me ven a la batalla Con un noob Abusador de mierda Que más encima Me tocó la clase Más negativa En el universo Me mató De un golpe El dududo No Llegaste Vamos Vamos A la NPC Estoy en el centro Mucha Si te vi llegar Estoy en el atajo Acá estoy Espera No, ya Espera Te vamos a Pelar con el NPC Vamos ¿A dónde? Con el que te digo yo ¿Pelaste con el libio, no? Mira, ven El que yo te digo es este Ven Ven, baja Ven, baja Súbete a la hueá De cuchamol Aca Por el atajo Por el atajo Es el que está allá Mira, ven El que está allá John Billy John Billy John Billy Ah, ya, mira Ya Acá estoy Estoy pillando Con un Espera Un segundo Que me metí Con un puto Pokémon En la pelea Bueno, no sé qué Déjame escaparme De la batalla Un ratatata A mí me pasa Lo mismo Y no puedo escaparme De la batalla Hacerlo peor De todo Ni siquiera No lo maté De un golpe Y me bajó La defensa Me bajó De la vida Amarilla Con La hueá Maraca Un ratatata Con chito Nivel 5 One Y bueno No era tan bajo Ya va Tiene un Bulboss Ya, mira Ven Sube, ven Sube Espérate Que estoy Peleando Contra un tipo Estás esperando Una batalla De puchamos Ahí está Ese hueón Es Mira Este 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 Janvili Es el que yo te decía Ese es un NPC ¿Es el que tú decías? No Vamos para arriba A ver Vamos a ver Si tú puedes pelear Arriba ¿Cuál es el que tú decís? Para cacharlo Que es el que Es el que ¿Lo ves abajo había un Ibi? ¿Tú tenís que hablar con un Ibi antes de salir? Sí, hablé con un Ibi Y Llega su entrenador Y te he hecho la foca Sí, pues te dice que es de él Que no lo podéis capturar Y ahora tenéis que ir a pelear con él A ver Voy a bajar Voy a ver si Si el de agua Quiero decir No, no, no Acá arriba A la ciudad ¿Abajo? ¿O hacia arriba? No, a la A la de arriba Vamos así a bajar Chuchito madre Ah, no Ya volví Y entré a la ciudad Ahí sí me vino el like Por qué no Entré Como que no entré a la ciudad Y de repente entré Ya, ahí va Un Raichu salvaje Sí, pues tenéis que hablarle Para que lo guarde En el pocket Sí, pues sí, ahí le hable Puta, espérate Entré en batalla Espera un segundo Yo también voy en tren en batalla O sea, en tren en batalla No, pues yo lo hice Intencionalmente Ya, ya listo ¿A dónde qué? Ah, qué ve Qué weá Ah Ya, aquí Ah, se registró Ah, caché que podéis registrar A los Pokémon que tiene la gente Weón ¿Sí? Sí, weón Como que le hice click así Y lo registré Ya, bueno, vamos ¿Cómo se verá un Blast Face? Chiquitito te apuesto No creo, weón O también puede ser Sí, puede ser No Ya, bueno Mira el centro Cuchamón ¿Y qué te dirá Antes del Jin Weón La que está ahí Weón Tal vez te hice alguna Weón No, mira acá arriba Ven, 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 ven Espera un segundo Déjame curar mis Pokémon O sea, mi Pokémon Ya tengo uno No tengo No tengo una Sí, no, yo voy a hacer Ya empezaba con No, porque Sabes que no se dan, chico Porque mira Acá hay un Gyarados Y se ve gigante Weón Mira, tiene un New ¿A dónde? ¿A dónde estáis? Había un New aquí Recién se fue ¿A dónde estáis, Pokémon? Estaba adentro Pero ya da lo mismo No, si se ve Grandes Los Pokémones Grandes Aquí estoy Ven, ven, ven Creo que Era aquí Mira aquí Este Esta Esta ¿Sabes qué? Esta Es los Fans Pokémon ¿Cómo se llama? No, esto El colegio La escuela School No sé cuánto Hay que ver contra Jackson Ah, y esta mina Hay que hablarle Hello there you go Sí, pero yo ya perdí El fuerte El fuerte El fuerte El fuerte ¿Qué niñer era? Maybe you can talk Him to train El no es Ah, yo le gano ¿Pero qué Pokémon Tiene? Eh No recuerdo A ver ¿Qué puedo mantener? Y perdí ¿Una pregunta Y no puedo esperátero? No, ya no me deja Oh Yo no vine a esta Por ejemplo Tiene un Eevee Nivel 8 Ya, pero este Nivel 11 Igual le hago La pelea Me hizo tackle Withdraw No me sirve Tiene un Eevee Sí, como te dije Tiene un Eevee Tengo un Eevee No, no No puedo registrar Los juegos ¿No voy? A mí no sé No sé por qué Me pasó Tal vez me quedó Y ahí le gané A Libby Gané 700 De experiencias Que más que una concha Puta Yo perdí ¿Cómo puedo hacer De nunca? Ni idea No Recuerdo que fui a hablar Con el tipo acá arriba Y me dijo Que hablara con los padres Ah, me echó No me dio nada Me dijo No, mándese de aquí Nunca más vuelvas Eso fue todo lo que hice Pero ganaste 700 Experiencias Un Nel Ya, po Ya, pero no es la gran cosa Y este One Young Troop Link Que weá A ver You want to know About types Of two pipes Of Caterpie Pokemoy A ver Yes Ya, ese hueón No te dice nada Ahí en el PC Inútil Es que no dicen nada Nada Sí, po Exacto Clear route 1 Rota de incomplete Catch Senta incomplete Catches De acá te dan Te dan Un misiones Huevo ¿Qué clase de misiones? Mira Por ejemplo Acá hay uno El primero Que te dice Que hay un hueón Que vas a encontrarlo Cerca al bosque Te dice Que si quieres Toma Mira Por esto lo veo Ah Y solo voy Elegir una misión A la vez Ya, me dice ¿Qué vas a hacer hoy día? Me dice Beat Bug Catch Hereler Incomplete Me dice Clear route 1 Of rat attack Catch A centra Incomplete Ya, ponte Beat A bug Este fue el peor Que le dije Battle him And will I will give you A bounty Free You would like Take him Entonces El buen te regala Una hueá ¿Cachai? Dice que está Cerca Al forest O sea Al bosque Mira ¿Cachaste dónde está? ¿O no? No Mira Anda Anda al centro Pokémon Afuera 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 No, no, está ahí Fuera Este evento Eh Mira O te amo Porque cachito Que te digo Aquí Aquí Esa hueona La official Jinx Esta Te da misiones Te da 3 misiones Y voy a elegir Una Ya La primera La que yo voy a hacer Para que la hagamos Los dos juntos Beat Bug Cachos Ya Esa hueá te dice Que hay un entrenador Que está en el bosque Que es un entrenador De bichos Que le gané Dice Que le gané En una batalla Y que ella Le ganó Un premio Por eso Vamos Entonces Supongo que está Para allá Porque para allá Está el bosque Supongo Y es como El único sitio Donde vamos Esta es la ruta Vamos Una parte Así que Ya Busquemos El puto Entrenado Que mierda Aquí Ninguno Está hueon Es porque Es de color Amarillo No es De color Ese color Eh Vente Espérate Estoy Corriendo De una batalla Puchamón Vente Espero Bueno Y aquí Hay que Oh Entré De una batalla Puchamón Esperamos 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 No Espera Yo ya había venido Para acá Ya Pero ahí Tiene que estar La entrada Al bosque ¿Cómo no va a estar Yo creo Que la entrada Al bosque Es la de arriba Pero todavía No podemos Pasar para arriba Porque algo Tenemos que hacer Obviamente Que sí Pero Y si no ¿Cuál sería? O sea Porque La otra cosa Que te da Es limpiar La ruta Uno De Los Ratos A ver Voy para arriba ¿Dónde está ahí? No te veo Ahí está Ya ven ¿Me puedo pasar? ¿Cómo no puedes pasar? Cuando tengas Trabajo Las medallas Ah Ya Entonces No tiene lógica A ver El bosque Para arriba Pero Es que Tenemos que Todavía A ver Pero es que Alguna Trabajo Tenemos que Hacer Si Mira Si tú Vas para arriba ¿Qué te dice El viejo? Eso Quiero Cachar Vamos Ahí No puedo Pasar A ver Tal vez Acabo Usar La otra Hacha No No se puede Ya A final No No puedo Si Mira Acá hay una Pokebola Encontré Una Pokebola ¿A dónde va? Ah ya La derecha Ya Bacán Entonces Baja Ahí Vamos para arriba Para cachar ¿Qué hizo el viejo? Porque no hay otra salida Cachar Es la única salida A ver ¿Qué dice este viejo Cachar A ver Este Buen? Ya Nada No dice Nada Importante Ya Veamos ¿Qué dice el viejo? ¿Qué dice el viejo? Te dice A ver Veamos Ah There were not Place left On the school ¿Eh? Well No problem Here have this Super portion For your travel You have received Super portion Oh Did you know That if you Have all your fucking Would you ahora me dejó pasar pero porque tú le ganas y yo no le gané claro exactamente me dijo hoy sabes que no hay espacio en el no hay espacio en el colegio intenta menos contra ya pero ya intenté no me dejan pasar a ver todo lo que me dice es que te tiene que dejar ahora habla con la mina de acá por ejemplo habla con la mina de acá me dice porque yo le con las dos los padres de jackson todos me dicen que hable con los padres apretar las letritas aprieta cada agua abajo la mina esa que está ahí ya y aquí tú fuiste a la casa del rival o no habla con el presidente que te dice dice sorry the young boy there doesn't want to give you i'm truly sorry you should go on your road as pokemon trainer ya ok te dice que no que no le dais caso que te vayas ahí a ser entrenado a pokemon eso es lo que te dice ya pero ven mira esto es mi pregunta me hiciste esta paga que está acá fuiste antes de querer la pokebola cachai aquí abajo hay una casa no sé si entraste a la casa o no a ver voy a ir para allá vamos está con paño si está paño eh mira acá hay una casa aquí vámonos por acá que yo hablé con la mamá con la mamá es igual yo no sé si tú lo hiciste bueno que vas a la casa de jackson mam hey there you see my son o con esa con jackson mam cannes heavy son es pasivo chavé porque en la casa no hay nada simplemente está la mamá y ahí se dice ya vamos ven ahora deberíais poder pasar le vas a ir a porque no tiene sentido que no te dejen pasar hablaste con ese viejo no escúchame hablaste con el amarillo que está amarillo habla con todos esos hueones loco porque por algo los ponen más allá de que no los lees filo porque sacaste las berries que estaban ahí arriba si también las saqué habla con todos porque al final esos hueones los ponen por algo yo hablé con todo ello después subí después está el young billy si no le ganaste ya voy después tenéis que poder pasar si no debía y acá está la otra mina que es la mother line hey love you, you need to go in other directions of my team especially because of running from I'm not alive it's a huge pigeon now they are big then it's the ugly circuit around 15 by suodage es por ese es lo que te dice eso es lo que te dice en España y ahora deberíais poder pasar deberíais poder pasar ahora yo no he entrado hasta otras casas o era vencer al tipo yo creo que era vencerlo primero yo no sabía lo que te hiciste tú me lo mostraste la verdad no tenía ni idea y aquí no va ah cae un guano en la casa de amarillo no sé Richard de amarillo ahí está la mamá con este se fue está lo mismo mira acá te van a dar una misión en una casa que si evolucionáis cuatro pokémons a nivel a un cierto nivel quedan en una hueá ya pasé ya me escucha a ver acá a ver dónde estoy yo me quedé pegado ¿a dónde? hay una casa ya yo ya he hablado con todas las casas que hay acá ah esa ya hablé ¿y por qué me quedé pegado? no puedo moverme porque no puedo no puedo moverme no está ahí te desconectaste ¿estoy conectado? no no está ahí internet ahí está ahí no sé por qué no puedo moverme no puedo moverme a ver te voy a dar una batalla de puchamón no dale no una batalla patu a ver dame una batalla de puchamón dale dale ¿qué onda? una patu puchamón no creo que sea mi internet que es lo único estoy pegado ahí me llegó la batalla ya damos ¡ah! te apuesto que te gano sí me vas a ganar definitivamente voy a tener dos por día ¡ah! me he hecho ría no te dice nada ¿por qué tú tenís más velocidad que yo? sí pero no o sea lo que voy es que la desventaja es la la desventaja que tengo yo es que tu weá ¿cachai? es de planta esa es mi desventaja ¿cachai? y me tiré mira ¿cachai? y te curaste manchia una máquina años y años de experiencia en esto no estáis locos no te vas a poder matar voy a perder otra batalla puchamón pero si no me importa ¡ah! ¿te pegaste carlita wey? sí uy no te moriste mira me pegáis un crítico ah no no ahí me botí pura cueva nomás ¿sí? no vos dame mis dolarucos pú sí no sé prefería morir porque estoy pegado wey no sé qué wey a ver déjame saliendo desaparecí sí no sé me estoy pegado chicos voy a tener que dejar el capítulo hasta acá porque estoy pegado puchamón así que nada los veo pronto no te voy a tener que dejar el capítulo hasta acá